Vale, nuestro siguiente ponente es Team Lead y Senior Backend Engineer in the Hotels Network. Es ingeniero informático entusiasmado con todo aquello relacionado con arquitectura y desarrollo backend. En especial en Go, su lenguaje favorito. La charla se titula Arquitectura de alto rendimiento orientada a eventos con Go y Kafka. La imparte David Torres Garrigós. Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la asistencia. Hay una parte de transparencias, hay una parte de demo. Es live demo, espero que salga bien. Voy a intentar pasar muy rápido las transparencias para poder trastear un poco, o sea, viendo código y eso, y tirando mensajitos y demás. Y bueno, luego ya hacemos alguna pregunta. Vale, bueno, lo primero, antes de empezar, ¿quiénes de vosotros sois desarrolladores? ¿Quiénes tocáis desarrollo? ¿Y quiénes habéis tocado Go? Bueno, pues la verdad es que hay bastantes. ¿Y Kafka? ¿Y qué tal? ¿Los que habéis juntado las dos cosas, dormís bien por las noches y demás? Bueno, yo trabajo en THN. THN al final es una empresa que provee un producto para hoteleros. Simplemente es para que tengáis una idea más o menos de un poco del contexto, para que luego el caso práctico que pongo que os pueda sonar. Tenemos trabajado con muchos datos. De hecho, por ahí lo pone, hay varios millones de visitas diarias, lo cual genera un tráfico ingente. Ahora mismo está en 8 petabytes. Bueno, eso realmente, ese dato me lo dieron hace un par de semanas. Igual ahora es más. O sea, que tenemos un flujo de datos bastante considerable. Yo dentro de THN trabajo en un equipo que se llama Intel. Y bueno, pues Intel al final lo que hace es recoger datos de diferentes fuentes, los enriquece, hace una serie de normalizaciones y demás. Y entonces esos datos al final son un poco la fuente para el resto de la empresa. Hay una pipeline al final que desde el inicio que se van recogiendo los datos de una llamada a un cliente hasta que llega a nosotros, recogemos la información y se termina mostrando, por ejemplo, en una tool a un cliente que ve un widget gráfico. ¿Vale? Pues bueno, al final es una pipeline de datos, en el cual se mueven todos los datos que decía en la anterior. Entonces, ¿cómo los movemos? Pues bueno, en nuestro caso concreto, porque hay otras tecnologías en la empresa, pero en nuestro caso sobre todo gastamos code. ¿Vale? O sea, es nuestro lenguaje principal. Tenemos también alguna cosilla en Node y demás, pero la verdad es que aquí nos viene muy bien en cuanto a rendimiento. ¿Vale? Yo hacía microservicios con Java, he tocado también Kotlin y demás, y lo que es el Hello World de Java, bueno, Java con Spring y tal, ¿vale? Luego hay cosas más fancy. Pero lo que es el Hello World de Spring, vamos, cuando lo haces en Go, directamente decís, ah, vale, bueno. Ahora lo veréis un poco en acción. ¿Vale? ¿Y qué es el panda rojo ese? Pues realmente nosotros, para mover todos estos datos en la pipeline, utilizamos Kafka, ¿vale? Realmente, ese panda rojo, se llama Red Panda, es un producto open source, por cierto, mediante el cual movemos todos estos datos. Para nosotros es un Kafka replacement, dropping replacement, ¿vale? O sea, al final el protocolo es el mismo. Pero nos aporta que realmente funciona muy bien, ¿vale? Porque está escrito en C, Java ya sabéis que está en Java, no tiene Zokeeper, por ejemplo. Entonces, nos aporta una serie de ventajas, también tiene algún inconveniente, al final es un producto que está emergiendo, con lo cual tiene todavía algún problema de estabilidad. ¿Vale? Entonces, en nuestro equipo, ¿qué datos más o menos manejamos? Pues, bueno, trabajamos con unas 30, más de 30 fuentes, y al final esto se traduce en unos 4 millones y medio, más o menos, ya, de peticiones al día, ¿vale? Que es bastante para mover todo esto. Cada petición encima, como decía, tenemos que hacer una serie de gestiones sobre la misma, con lo cual hay que hacer un procesamiento. Estamos en 4 segundos por request. Y todo esto lo movemos, pues, entre, nuestro tráfico encima es muy variable, entre 40 y 80 pods, más o menos, de unos 100 megas de RAM cada uno, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vale, entonces, vamos a hablar ya del problema técnico, ¿vale? En nuestro caso, trabajamos con muchos datos en cuanto a moneda, ¿vale? Entonces, nos hace falta tener información del tipo de cambio de las monedas para poder generar información, ¿vale? Entonces, lo habitual, cuando tú quieres acceder a una fuente de información, pues, te montas una API a una base de datos y coges los datos de ahí y ya está. Pero, claro, con este volumen de datos, esto al final no escala. De hecho, nuestro legacy es así, ¿vale? O sea, hay un MySQL lleno de petabytes ahí, pues, al final accedemos. Pero, claro, a la hora de escalar esto tiene una serie de problemas. Por ejemplo, los voy a pasar muy rápido, ¿vale? Luego, si tenéis alguna pregunta, los vemos un poco más en detalle, que quiero ir a la demo. Temas de escalabilidad, ¿vale? O sea, a la hora de escalar esto, si tú creces, el servicio que te da la API también tiene que crecer contigo. Y eso realmente chirría un poco. Pues, en cuanto, digamos, cómo de rápido puedes llegar a funcionar, no es lo mismo. Si tú tienes que acceder a una petición, abrir una conexión, cerrar y demás, eso al final repercute bastante. Además, tienes un punto único de fallo. Si se te cae la API, se va todo al garete. Y, sobre todo, mucho tema de acoplamiento, ¿vale? O sea, quedas con ese tema, al final te tienes que acoplar a ese servicio. No queda otra. Vale, entonces, ¿cómo afrontamos este tipo de problemas en nuestro día a día? Pues, cambiamos un poco, digamos, la metodología y lo que hacemos es que identificamos un productor de la información que lo que hace es que informa que ha habido un cambio. Por ejemplo, aquí podría ser un cambio de un rate, ¿vale? Y luego hay consumidores que realmente se enganchan a esa información y reciben un string de datos. O sea, es cambiar, digamos, un poco la filosofía. Claro, esto al final nos permite poder trabajar con ellos de forma muy diferenciada. Al final, el consumidor se va a construir una proyección de datos. Si hay tres aplicaciones, no son tres ahí tirando contra la pie a romperla, que parece una taca de negación de servicio o algo así. No, o sea, cada uno se hace su proyección, trabaja con sus datos. Si uno quiere ready, es ready. Si otro mysql, como quiera. Y al final, lo que es tu aplicación, trabaja contra tu proyección. ¿Vale? Vale, entonces, esto es un poco más o menos el esquema, ¿vale? Está por ahí la API Legacy. Pues, estupendo. Al final, tenemos una base de datos analítica, se llama Tiny Bird. De ahí, de alguna manera, vamos a empezar a recoger datos en stream. Y estos datos, a partir de nuestro consumidor, en este caso, hemos decidido meterlo en una Redis. Si el día de mañana queremos cambiar, pues, tampoco tienen por qué enterarse otros departamentos, por ejemplo, dentro de la empresa. Al final, nuestro servicio consume Redis. ¿Vale? Bueno, aunque la flecha realmente habla del flujo de datos, pero realmente, al final, nuestro servicio va a ir recogiendo la información de Redis. ¿Vale? Vale, entonces, esto al final, vale, está muy bien y es todo maravilloso, pero hay que tener en cuenta que tiene también una serie de desafíos, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando haces el desarrollo, pues, puedes quedarte desincronizado. O sea, al final, al ser un stream, por ejemplo, pues, tienes una serie de problemas. Sigues teniendo un punto único de fallo. En este caso se llama Kafka o Red Panda. Entonces, todo eso también hay que tener en cuenta. Con lo cual, esto vale cuando tienes un flujo de datos muy grande. Si tienes una request diaria, haz una API. ¿Vale? O sea, no... Hay que entender bien el contexto de por qué aplicamos este tipo de soluciones. Y vamos a la demo. Vamos para allá. Vale, bueno, para la demo, yo he utilizado una tecnología que se llama Gitpod, que lo que hace es, en base a un repositorio de GitHub, te permite lanzar un contenedor en la nube con un Visual Studio Code. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver realmente con la presentación, pero bueno, que sepáis que esta es herramienta y la verdad es que está bastante chula, incluso para llegar a desarrollar. Ahora se está lanzando todo lo que le he dicho. ¿Vale? Porque voy a lanzar, siguiendo el modelo que habéis visto en las transparencias anteriores, estoy lanzando un Red Panda, que al final me va a hacer las veces de Kafka. Tengo un Redis también. Y luego tengo una serie de aplicaciones en Go, con las cuales ahora vamos a trabajar. Vale, entonces, ¿cómo se...? Bueno, mira, aquí veis el Red Panda, que no deja de ser un Docker, el Redis ahí con su cuadradico. Vale, pues... Y aquí está la compilación de toda la aplicación, ¿vale? Que ahora la desgranó un poquito más. Vale. Muy bien. Vamos a hablar del productor, ¿vale? Esta es, digamos, la parte más simple. Bueno, no sé si veis bien el código. Si no veis alguno, me lo decís y lo revisamos. Vale, esto lo vamos a ocultar un poquito. Vale, ahí. Bien. Vale. Vale, vamos a gastar Go, pero Go lo vamos a gastar con una librería que se llama Watermill, ¿vale? Que está superpensada para mover strings de datos. O sea, es ideal para este tipo de casos de uso. Vale, entonces, ¿qué hace esta aplicación? Pues voy a montar un publicador en Kafka. ¿Vale? Porque como al final Red Panda y Kafka hablan el mismo lenguaje, pues, estupendo. Me creo un publicador. ¿Vale? Esto al final es parte del framework. Lo voy a publicar en un topic. ¿Vale? Ahora intentaremos escuchar también de ese topic. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace la aplicación básicamente? Pues, empezar a iterar, a publicar uno, un mensajico, cada X tiempo. Ahora veremos el tiempo. ¿Vale? Ya está. Realmente, esto no hace nada más. Vale, pues, entonces, vamos a avanzarlo. ¿Vale? Ponemos un productor. Le vamos a poner un poco de buff para que nos dé algo de información. Y, bueno, pues, por aquí realmente lo que se está haciendo es generar una serie de, todo esto es aleatorio, ¿vale? No penséis que está con ninguna API y demás. Coge dos currencies y genera un rate aleatorio, ¿vale? Y genera un mensaje. Y tenemos, pues, ahora un mensaje por segundo, que es el valor por defecto, ¿vale? ¿Vale? Pues, ahora vamos a meterle, todo esto se está publicando ya en Kafka, ¿vale? Vale, vamos a poner esto aquí. Vale, esto lo movemos a arriba. Vale. Ahora vamos a escuchar el topic, ¿vale? Con KafkaCat, que es un, bueno, no vamos a decir el broker, que estamos en localhost 9092. Y el topic era currency update. Vale. Bueno, pues, ahí está, ¿vale? KafkaCat al final es un cat de un topic de Kafka. Pues, ahí está recibiendo. Vale, estupendo. Vamos a darle un poco más de caña. Venga, vamos a ponerlo en debug también. Pero, bueno, le vamos a decir que publique uno, por ejemplo, cada 100 milisegundos. ¿Vale? Pues, bueno, ahí lo veis. Esto empieza a ir un poquito más rápido, ¿vale? Vamos a ir todavía más rápido, venga. Vamos a hacer uno cada milisegundo. ¿Vale? Estamos publicando un mensaje cada milisegundo. Ahora, la consola empieza a ir un poco justita, ¿vale? Así que, de hecho, si no, si esto lo paro. A ver, ahora, ya lo he parado. Vale, esto ya le ha costado, ¿vale? Así que, a partir de ahora, lo voy a lanzar sin debug. ¿Vale? Para que se vea un poco mejor. Vale, y el KafkaCat lo voy a parar por la misma razón, ¿vale? Porque si no, esto me empieza a tirar consola. Vale, lo hacemos otra vez cada milisegundo. Y así también podemos ver un poco mejor cuántos mensajes estamos vertiendo. ¿Vale? En teoría deberían ser mil, pero hay que parsear un JSON, por ejemplo, también. O sea, hay un trabajo ahí. Pues, bueno, tenemos 700 mensajes por segundo. Vale, pues, vamos a seguir. Vamos a ir poniéndole un poco más de carga, ¿vale? Para que veáis. Cada 100 microsegundos, ¿vale? A ver a cuánto llegamos así. Vale, pues, ahora estamos a 5300 o por ahí. ¿Vale? O sea, vamos subiendo y por ahora parece que la cosa aguanta. Vale, vamos a estresarlo un poco más. Venga. Un microsegundo. Esto es, yo creo que es el límite que he llegado, ¿vale? 90.000. Yo he llegado a ver ciento y pico, ¿vale? Creo que dependiendo de un poco de la máquina que me den y tal, me están dando mensajes diferentes. Pues, bueno, más o menos por ahí, ¿vale? O sea, está en unos 100K mensajes por segundo que se están emitiendo. Vale. Vamos a ver ahora el consumidor, ¿vale? Porque hasta ahora hemos consumido datos con KafkaCat, que estaba muy bien. Pero vamos a ver un consumidor. Este consumidor al final es un replacement del KafkaCat, ¿vale? Porque no hace nada más. Pero para que veáis un poco cómo está montado. Utiliza también Watermill. ¿Vale? Aquí es donde se está montando todo. Y en este caso montas un suscriptor que se va a enganchar al stream que está produciendo la otra aplicación y le creas un consumer group, ¿vale? Luego hablaremos también de eso. Te suscribes y simplemente en este caso lo único que hago es ACK, ¿vale? O sea, ACK, ACK, ACK. No parcial mensaje, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual esto es súper ligero. Vale, pues vamos a ponerle, por ejemplo, a 100 microsegundos. Volvemos aquí al bus. Vale, y ejecutamos el consumidor. Vale, y... Vale, pues ya está. Vale, bueno, ahí lo tenemos escuchando, ¿vale? Pues vamos a empezar a meterle valores aquí. Cada 100 microsegundos. Vale, pues bueno. Pues ahora, por ejemplo, estamos emitiendo a 5.000. Baja un poco porque al final ahora tengo dos aplicaciones. ¿Vale? Con lo cual esto también... Esto está en la nube. No sé qué CPU hay, ¿vale? Pero bueno, que también sufre. Bueno, y por ahora parece que la cosa aguanta. ¿Vale? Parece que aguanta bastante bien. Vamos a ponerle como antes. Hemos llegado un poco al límite. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora. Vale, a ver... Bueno, pues más o menos está ahí con su... Ahora es 70 y pico mil, ¿vale? Pero bueno, hasta ahora lo único que tenemos realmente es que estamos metiendo en un canuto, en un topic, estamos metiendo datos a Cholón ahí, y por el otro lado simplemente los estamos leyendo y a CK, a CK, a CK. ¿Vale? Pues sí que es importante que tengáis claro que realmente el consumidor, en este caso, no tiene nada que ver con el productor, ¿vale? Ese dato es importante y luego veréis por qué. Vale, bueno, pues esto lo paro. Pues ahora ya vamos a meter Redis en la ecuación. ¿Vale? Vamos a hacer más cosas. ¿Qué es lo que va a hacer el consumidor de Redis? Esto es muy, muy parecido al anterior, a cómo está montado. Aquí en este caso he utilizado, le he puesto una capa adicional que tiene también Watermill, que es el concepto de router, que te permite enrutar los mensajes. ¿Vale? Lo cual es bastante interesante. ¿Vale? Porque para este caso quizá no, pero si tienes una arquitectura compleja, puedes empezar a mover datos y decir, pues aquí, por ejemplo, me voy a poner una especie de branch, este tipo de datos te los voy a mover a este topic, este te los pongo en Nuts, porque hay otro caso de uso que los quiere ahí, por ejemplo. ¿Vale? Pues esto te lo permite. Además, te da cosas gratis, del estilo de, por ejemplo, middleware, de los que hayáis estado con Go, cuando algo interno de un servicio de repente emite un panic, si no lo tienes bien trazado, a lo mejor se te va a tomar bien toda la aplicación. ¿Vale? O sea, eso es así. Por ejemplo, en Gine hay un middleware para hacer un recover de eso. Pues aquí también. ¿Vale? En el mundo stream, aquí también hay. ¿Vale? Pues es este middleware. Además, también tenemos el Instant ACK. ¿Vale? Que lo que hace es que va a ir más rápido. Es cierto que no tienes garantía de que el mensaje que te han entregado sea correcto. ¿Vale? O sea, a lo mejor lo intentas parsear a JSON y te han metido hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y te lo has tragado y te has hecho ya el ACK y todo. Pero, bueno, para ir rápido, realmente, este tipo de opciones son muy interesantes. Y, bueno, ya hay un consumer group que es Redis. Y, en este caso, tenemos una ruta que pasa desde la parte de Kafka a un topic interno. Este topic se mueve por canales de Go. ¿Vale? Es una cosa de general framework. Pero, bueno, se mueve por canales de Go, con lo cual es bastante eficiente. Bueno, esto es para printarlo. Y aquí tenemos el cliente de Redis. ¿Vale? Uno de los handlers con los que voy a trabajar, aparte de ir contando mensajitos y todo eso, es lo que... Perdón. Este handler de aquí, que es una función simplemente que implementa una interface. Aquí la tenéis. Y lo único que voy a hacer... No veáis estos datos hardcodeados, por cierto. Nunca hardcodeéis. Lo que se va a hacer aquí es básicamente un unmarsal del mensajito que me estaba llegando anteriormente. Y eso lo escribo en una Redis. ¿Vale? Ya está. Solo hace eso. Vale, pues vamos para allá. Vale, en este caso voy a ponerme a producir cada 100 milisegundos, por ejemplo. Y ahora vamos a poner el Redis Consumer y con un poco de baja. Vale, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Está escribiendo, cada vez que aparece ese mensaje, está escribiendo un aquí. ¿Vale? Por ahora, pues con un ritmo bastante bajo. Vamos a ver... Un momento. Vamos a poner el monitor de Redis, para que lo veáis también en acción. ¿Vale? Ahí están. Esto es todo lo que estamos escribiendo en Redis. ¿Vale? Vale, muy bien. Vale, pues... Vale, otra cosa que no he dicho de este framework. No sé si habéis visto que cuando he hecho Control-C ha tardado un poquito. Eso es bueno, porque realmente lo que está haciendo es meter una serie de handlers para terminar de forma ordenada. Vale, o sea, si yo estoy metiendo datos, o por ejemplo en este caso es un subscriber, pues si yo le doy Control-C y tengo mensajes a medio procesar, pues no quiero hacerles ACK, quiero terminar y demás. Y al final eso, lo que consigues es terminar bien. ¿Vale? No... Es para eso. ¿Vale? De hecho, aquí se va terminando todo. Vale, pues... Vamos a lanzarlo. Vamos a lanzarlo sin nada de bug. ¿Vale? Ahí se queda escuchando. Vale, le voy a decir que me lo haga uno por milisegundo. Vale. Bueno, pues ahí está metiendo los mensajes. Más o menos están equilibrados. Si pongo... No sé si va a ser un suicidio, pero si pongo el monitor, esto está a toda pastilla. ¿Vale? Al menos ha parado bien. Vale. Y... Vale. Vale. ¿Hasta dónde más o menos creéis que va a llegar? ¿Vale? Porque antes yo lo he puesto a un microsegundo y eso, pues bueno, parece que iba bien, ¿no? Hasta creéis que va a llegar a lo mismo, se va a quedar en muchísimo menos, en 10 veces menos. ¿Qué pensáis? ¿Qué tiene más potencia de la instalabilidad de donde estés pegado? Claro. Al final dependes un poco de la CPU y demás. Bueno, ahora lo veremos. Realmente es menos, ¿vale? Pero ahora os explico por qué. ¿Vale? Porque ahí hay un detalle, porque al final tú también estás parseando, que antes no parseabas. Entonces, el JSON te lo tienes que tragar, por así decirlo. Vale. Vamos para allá. Vamos a ponerlo a 100 micros, a producir. Vale. Y ponemos el consumidor. Vale. A ver. Ahí está. Vale. ¿Por qué de repente han salido un montón de mensajes? ¿Veis aquí que han salido, ostras, 8.000 y pico de repente? Eso es porque he enchufado antes el productor y como va tan a saco, está escribiendo mensajes en el topic. Entonces, cuando arranca el consumidor, dice, ay, madre mía, la que me han liado aquí, que tengo no sé cuántos mensajes por leer. ¿Vale? Y empieza a leer desde el principio. Pues al principio ha cambiado un poco. Bueno, pues a este ritmo, bien. ¿Vale? Vamos a darle un poco más de caña. Vale. Vale. Aquí estamos ya en 30K, 30K mensajes. Vale. Pues aquí, como veis, no. O sea, esto ya no tira. ¿Vale? Al final es eso. Yo estoy leyendo con un único consumidor, con lo cual, o sea, tengo un problema de escalabilidad ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se os ocurre? Bueno, esto de hecho, mira, lo paro, ha empezado a fallar. Bueno, hasta ahí. Vale. ¿Cómo se os ocurre mejorar esto? Venga, ¿cómo lo mejoraríais? Más consumidores. Muy bien. Ahora mismo, yo tengo una partición solo. ¿Vale? Con lo cual, si me tiene más consumidores, no valdría para nada, porque tú necesitas en Kafka más de una partición para poder leer. Entonces, sería, digamos, doble. Más consumidores, pero también más particiones. Con lo cual, voy a poder escalar y voy a poder ir mucho más rápido. ¿Vale? Así que, buena. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo se os ocurre? Acordaos del flujo, ¿vale? O sea, me entra mensaje, escribo Redis. Bueno, confirmo. Realmente la confirmación era antes. Voy al siguiente mensaje. Y así. ¿Vale? ¿Se os ocurre alguna manera de mejorar ese proceso en Redis? ¿Con la perspectiva de una opción o una opción o una opción o una opción o una opción? Sí. Yo iría más o menos eso, pero añadiendo una cosa más. En Redis, tú puedes escribir de uno en uno o puedes hacer un batch. Puedes hacer una, se llama pipelining, en el cual le metes comandos a saco. Entonces, esa sería una opción también. O sea, en vez de ir mandando los mensajes de uno en uno, empezar a enviar los mensajes, pero ya más, pues en baches de mil, por ejemplo. Ahí se crecería mucho. Vale, pues básicamente está aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a poner también mis datos por si alguien... Esto lo he cerrado. Vale, aquí. Por si alguien tiene... Perdón, ya está. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario o alguna sugerencia? Vale, de hecho esa... Ay, perdón, perdón. Sí, sí. En la diapositiva has puesto Tiny Bear antes y tengo curiosidad para saber para qué lo usáis. Vale, al final, como tenemos tal volumen de datos, esto en MySQL, vamos, tenemos a los DBAs a punto de tirarse por un puente, los pobres. Vale, entonces, estamos gastando ClickHouse, pues bueno, Tiny Bear y ClickHouse al final son primos hermanos, para poder almacenar toda esta información de forma para luego poder hacer las analíticas y demás. Para este caso concreto, que realmente eso iba con truco, porque hay una flecha que dice que Tiny Bear le envía Kafka, eso no es cierto, porque al final Tiny Bear es una especie de points y demás. Aquí te haría falta, de alguna manera, ir recuperando la información y vertiéndola al sistema a partir de streams. Pero básicamente es eso. Por ejemplo, aquí en el caso de las currencies, la idea al final es ir cogiendo los valores. A nosotros no nos hace falta cada milisegundo. Igual teniendo el estado, yo que sé, cada media hora, cada hora, es más que suficiente. Entonces, para este caso de uso concreto, se podría coger un endpoint directamente de lo que está en Tiny Bear, coger todas las currencies y volcarlas al sistema. Pero bueno, tiene más casos de uso, pero bueno, al final, por ejemplo, hacemos event sourcing, también metemos todos los datos por ahí y demás. ¿Puedes explicar un poco cómo hacéis la escalabilidad a nivel de los pods, en el clúster, con Kubernetes? ¿Lo tenéis como infraestructura, como código? ¿Cómo lleváis eso? Sí, a ver, en principio, pues eso, utilizamos Kubernetes. En nuestro caso, la escalabilidad principalmente viene con el tema de HPA. Es horizontal, bueno, pods auto-scaling, creo es. Bueno, pues ahí definimos una serie de reglas. Entonces, en base a esas reglas, vamos escalando el tráfico con nuestro traffic shape. Sobre todo, básicamente, es CPU y memoria. ¿Vale? Tampoco miramos mucho más. Go ahí, por cierto, te voy a hacer el disclaimer, lo pone bastante difícil con el tema de la memoria, porque Go recoge toda la memoria que puede. Entonces, hacer ciertas métricas ahí, la verdad es que complica bastante. ¿Vale? Esa parte es compleja. Pero básicamente, pues eso, sobre todo basándonos en el tema de CPU, si tenemos mucha carga, empezamos a crear pods. Definimos un mínimo, un máximo y ya está. Por ahora, son con manifiestos YAML, que están en el, eso sí, en el repositorio. Y cuando se hace un cambio, se despliega. Pero no hay, por ejemplo, un GTOPS o algo de ese estilo. ¿Vale? Que imagino que será un poco lo que estás preguntando. Sí que lo tienen en la parte de infra, pero más en otro nivel. A nivel de desarrollo en sí, todavía no lo estamos utilizando. Ahí utilizan Argo. Y para comparar con otro lenguaje de programación, no sé, ¿recomendarías Go o a nivel de, por ejemplo, de tratamiento de datos, no sé si habéis usado Spark o algo así para comparar un poco porque irnos por Go o no? A ver, a nosotros, para nuestro caso de uso, que es, digamos, mucho de desarrollo y menos de data en sí, necesitamos un lenguaje más de propósito general. Para, o sea, yo sí que sé que, por ejemplo, en la parte de data science de nuestra empresa, ahí sí que utilizan ese tipo de tecnologías porque se ajustan muchísimo mejor. Pero claro, nosotros al final, el tema de elegir Go, aparte por el tema de rendimiento y tal, es porque podemos desarrollar cualquier tipo de patrón de diseño y demás, algoritmos un poco más avanzados. Ahí. Va un poco por eso. Cuando se mueven muchos datos, igualmente, pues bueno, sí, Spark, hay por ahí un KSQL también que hace virguerías y nos rompe todo. A veces, pero sí, sí. ¿Alguno más? Es que juro que lo hacéis a posta, ¿eh? Siempre va a la diagonal de donde estoy. Habéis hecho comparativas, o sea, está claro el beneficio por el caso de uso, pero habéis hecho comparativas de rendimiento, pues mira, yo qué sé, Go me da este rendimiento comparado con Java, comparado con otros lenguajes. No, no lo hemos probado. Yo sé que Java, en cuanto a performance, probablemente va a ir casi tan rápido. Seguramente. El tema es los recursos que utilizas para ello. O sea, que igual necesitas un transatlántico para mover eso. Y aquí, pues mira, he podido hacer la demo en la nube. No sé yo si levantar un Kafka o Zookeeper y una JVM ahí, si me hubiera aguantado. Va un poco por ahí. En cuanto a throughput, por ejemplo, probablemente llegáis a lo mismo. ¿Ya está? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.